21 de marzo, Día Internacional de los Bosques. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 21 de diciembre de 2012 mediante resolución que cada 21 de marzo se celebre el Día Internacional de los Bosques. Cuando bebemos un vaso de agua, escribimos en un cuaderno, tomamos medicamentos para la fiebre o construimos una casa. No siempre relacionamos estas acciones con los bosques. Sin embargo, estos y muchos otros aspectos de nuestras vidas están vinculados a los bosques de una manera u otra. Los bosques son fundamentales para combatir el cambio climático, por lo que contribuyen significativamente al beneficio de las generaciones presentes y futuras. Los bosques también ejercen un papel fundamental en la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre y juegan un papel fundamental en la vida del planeta. Más de mil millones de personas dependen de los bosques para sobrevivir. Les proporciona alimentos, medicinas, combustible y abrigo. Los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Pero pense en los increíbles beneficios ecológicos, económicos y sociales que nos brindan los bosques, la desforestación continúa a un ritmo sin precedentes. La desforestación es la destrucción o agotamiento de los bosques naturales, habitualmente debido a la acción humana mediante la tala o la quema de árboles, con el objetivo de ganar insumos industriales, como la industria maderera y papelera, entre otras. Mediante la celebración del Día Internacional de los Bosques, se rinde homenaje a la importancia de todos los tipos de bosques y se intenta generar conciencia al respecto. Cada vez que se celebra el Día Internacional de los Bosques, se alienta a los países a adoptar iniciativas en el plano local, nacional e internacional para la organización de actividades relacionadas con los bosques y los árboles, como por ejemplo, campañas de plantación de árboles y evitación de deforestación.